Vamos a tomar contacto con el fiscal que investiga en la causa, Mariano Budasov. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, fiscal. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. ¿Cuál es el estado de la causa en este momento? ¿Tres personas detenidas? ¿Se está buscando a otra persona? ¿Puede haber alguna persona más involucrada en este robo? Sí, efectivamente. Sí, tenemos tres personas detenidas. Dos están sindicadas como los coautores. Y otra persona está sindicada por ser no solo el entregador, el que dice la logística, sino, y para mí, en función de los nuevos avances que estoy teniendo, personas que le habría servido también de campana mientras estaban realizando el robo. Es una persona que es vecina de la zona y con, ya con prontuario, un funcionario de la fuerza policial en pasividad sería. Ya con prontuario es la última, la persona esa detenida. Estoy tras la pista. La tercera persona, sí, sí. La tercera persona era un funcionario policial. Exacto, es un funcionario policial que está en pasividad actualmente. Que no está trabajando. Sí, tiene una condena por falso testimonio y vejaciones de esa persona. Sí, fiscal, quería preguntarle. Sí, las dos personas que es sindicada como coautores son las que se pueden observar en el video. Sí, 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 sí. Y las cámaras, nos han servido muchísimo las cámaras que nos ha brindado la sala de casino, digamos el casino. Y también los comercios de la zona, estación de servicios, supermercados. Hay una concesionaria de automóviles conocida también ahí al frente de la sala. Y todas esas cámaras nos han servido para, de alguna manera, reconstruir lo que pasó. Y prácticamente ya lo tenemos. Lo único que nos estaría faltando a nosotros es avanzar hacia la imputación de la persona que habría brindado los datos. ¿Por qué? Porque en el horario en que se hizo y la forma en que se realizó, por lo menos yo estoy sospechando que hay, obviamente, lo que llamaríamos un entregador. Alguien que ha brindado los datos. ¿Puede ser un trabajador de la sala de fuego? No me voy a pronunciar demasiado hasta que no esté imputado. ¿Sí? ¿Se trata de una persona que trabaja en la sala de juego? Sí. Sí, sí, es una persona que trabaja en la sala de juego, efectivamente. Pero no quiero pronunciarme demasiado porque no lo he imputado todavía. Eso depende de cómo avance la investigación y toda persona, no te olvides, es inocente hasta que una sentencia destruya su estado de inocencia. Fiscal, ¿se recuperó parte del dinero? Recuerdo que en uno de los allanamientos secuestraron alrededor de 40.000 pesos, pero una de las personas detenidas tenía un local comercial, por lo cual podría haber sido producto de una venta del día, ¿no? Sí, se han recuperado, o sea, recuperado o no. Se han secuestrado diferentes sumas de dinero en diferentes lugares en los allanamientos. A ver, ¿cuál es el mayor de los inconvenientes en una investigación de esta naturaleza? Que estamos hablando de dinero de la recaudación, de la recaudación en una sala de casinos donde la gente suele ir a jugar con dinero de distinta denominación. Es decir, que es muy difícil cotejar si el dinero secuestrado se condice o no con el dinero sustraído. Ahora bien, eso es motivo de pesquisa porque seguramente en los próximos días intentaremos si la persona encargada del casino puede de alguna manera reconocer por alguna característica que nos ha comentado esos billetes que tenemos nosotros secuestrados, lo cual no es una seguridad, pero tampoco, lo digo así, es una evidencia que pueda o no tener algún peso. Y si vos la comparás con la gran suma o la gran cantidad de dinero sustraída, no hay. Más allá de lo que vos me decís respecto a que la persona tiene un comercio, acá está lo que nosotros decimos lo que sería la contaminación del dinero. Es decir, una persona que tiene, no lo digo por esta persona en particular, y lo digo en general para que se entienda, una persona que tiene dinero mal habido y a su vez tiene una actividad lícita puede perfectamente a través de su actividad lícita contaminar el dinero, confundirlo de alguna manera y se hace después muy complicado poder encontrar o separar cuál sería en un caso y en otro. Y nosotros no tenemos una ley específica en ese sentido que nos brinde mayores herramientas. A nivel del país, digo, en general no tenemos una ley. Fiscal Mariano Udasov, le agradecemos por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes y que tengan buena jornada. Igualmente, hasta luego.